¿Qué es la reinauguración de este salón? De la reinauguración de este salón como un espacio de arte y tecnología, bueno, también tuvo la inquietud la Secretaría de Producción de reflotar el local que hay acá adentro, porque obviamente esto va a tener atracción de turismo y de personas residentes locales. Y a partir de ahí se hizo una convocatoria, se presentaron alrededor de 50 emprendedores, pusieron sus productos a la vista para que sepamos de qué se trataba, cómo estaban confeccionados, qué calidad tenían. Y a partir de esa selección, bueno, acá va a haber un grupo importante de emprendedores que tendrán un local en esta zona, van a compartir la atención, distintos días, distintos emprendedores, que es multirubro, digamos, hay muchas cuestiones, así que la verdad que estamos contentos de dar un lugar más a la producción, que es lo que venimos haciendo desde hace muchos años, con los colectivos de producción, con locales, con el SCUN, etcétera. Igual con, digamos, la cuestión ahí del centro cívico y este es un local más y da una oportunidad a todos los emprendedores de la ciudad. Eugenia, bueno, contanos qué puede encontrar la gente cuando venga a San Carlos de Bariloche en este espacio. Bueno, lo primero es que estamos en el puerto, en un lugar súper céntrico, a pocos metros de las letras de Bariloche, así que, bueno, es un espacio, digamos, que fue puesto en valor, donde hay una exposición de distintas cuestiones de ciencia y de arte. Entonces, es una mezcla de estas cuestiones y estamos inaugurando en este momento un local con toda lo que es la producción local de Bariloche. Son más de 40 emprendedores que fabrican sus propios productos acá localmente y, en este caso, es un local multirubro, donde hay temas de cerámica, donde hay cuchillería, donde hay portarretratos, donde hay juguetes, donde hay, bueno, ropa, vestimenta, temas de tejidos. Bueno, hay un mix de productos sumamente interesantes y todos fabricados acá localmente. Así que eso es lo interesante, digamos, son todos productores locales atendidos por los productores que se organizan y que se rotan para poder atender durante todo el día este espacio y comercializar de forma directa. Viviana es emprendedora de acá de San Carlos de Bariloche, está formando parte de este nuevo espacio que se abre. Contanos, Viviana, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu emprendimiento? Bueno, buenos días. Mi emprendimiento es tejidos de Bariloche y hago justamente tejidos. Trabajo una gran parte en lanas naturales, de oveja especialmente y también algunos acrílicos de fantasía y hago de todo. Hago prendas, accesorios variadas, muy variados, en colores, en tamaños y demás. ¿Todo artesanal? Todo. Todo, especialmente en dos agujas. ¿Y de dónde viene esto de trabajar la lana, de trabajar con las agujas? ¿De dónde viene esto? Bueno, yo tejo desde niña y me encanta, es una pasión. Siempre me gustó al punto de dejar una carrera universitaria para dedicarme a esto, pero me gusta porque me da libertad, porque trabajo en casa, porque me muevo por donde quiero con el producto y está bueno eso. Bueno, invitanos a la gente de la región a que vengan a conocer este espacio y a que conozca también tus productos. Sí, no, tienen que venir porque acá somos más de 40 emprendedores que estamos en este espacio. No solo hay tejido, hay telar, como tengo acá, hay indumentaria, hay juguete, cerámica, cuchillos, hay de todo.